Bienvenidos a este nuevo video tutorial, en esta ocasión les vamos a estar compartiendo el partido que tuvimos contra Toteján Aquí recuerden que pueden sacar jugadas, pueden ver la alineación para que se les ayude Aquí lo único que nos está pidiendo es un desempate, meter un gol nos ayudaría muchísimo amigos Recuerden que va a 2 a 2, creo que van en el minuto a 160 Aquí vemos las alineaciones, aquí vemos la alineación del Toteján Buenos jugadores, por cierto aquí tenemos que recuperar rápidamente el balón, hacer los goles rápido porque es poco tiempo Recuerden que aquí el tiempo en el juego va muy rápido Aquí otra vez, recuerden que tienen que tener su mejor plantilla para meter los goles Aquí dejamos a Beckham solo y hace el primer gol Aquí analizamos que Beckham es un jugador con mucha velocidad Aquí lo han dejado completamente desmarcado, simplemente recibe balón Y simplemente nosotros apachurramos el botón hacia abajo, le damos calidad y marca el primer gol Esperamos, damos pase, cerremos el balón Otra vez, a ver, a ver, a ver qué pasa aquí Queremos recuperar balón, recuperamos balón, recuperamos balón Aquí va a haber saque de esquina Aquí poner activos nuestros defensas para que despejen el balón Aquí hemos despejado balón Aquí otra vez que intentan un remate Vemos solo a Beckham ahí adelante, le damos pase Queda solo otra vez, solo, solo, solo Aquí es donde les digo, debemos darle un tiro de calidad Y gol Aquí simplemente damos tiro de calidad Es lo que tienen que hacer para asegurar el balón Porque si no, luego la vuela Y estas oportunidades no se deben de fallar Aquí ya llevamos cuatro goles Bueno, dos goles que hemos marcado Ya hemos hecho un desempate Aquí ya nos podemos relajar un poco O hacer un poco de tiempo para matar el partido Aquí otra vez Lewandowski recupera balón Aquí Lewandowski va a sacar un centro A ver si sale Aquí vamos a ver Y no va directamente a las manos del portero Debemos de recuperar el balón lo más pronto posible Aquí soltamos pase Otra vez otro pase Y aquí damos otro pase No, pensé que nos iban a marcar fuera del lugar Pero parece que estaba acomodado bien el jugador Aquí recubramos otra vez balón Otra vez balón Y damos otro tiro Pero directamente a las manos del arquero Recuperamos balón Y se acaba el tiempo Aquí solamente marcamos dos goles más Hemos logrado ganar el partido Es lo que tienen que ver ustedes chicos Si les sirve de este video Recuerden que les vamos a estar subiendo muchos más videos Para que ustedes logren pasar estas misiones Estas tareas que nos deja el FIFA Para pues la verdad Da buena recompensa con el Beckham Bueno, sin más que decir amigos Yo me despido Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto